El misterio en el Museo de Porredón ayudanos a resolverlo. Nosotros hemos tenido, nos ha sucedido en el museo algo insólito. Hemos hecho un descubrimiento en el sótano del museo, unas pinturas muy antiguas con una carta que plantea muchos enigmas. Como el equipo del museo todavía no ha podido resolver esos enigmas, decidimos llamar a todos los chicos para que nos ayuden a resolverlo. Y la verdad que nos vienen ayudando muchísimo. Ellos a partir de la carta, de las imágenes que encontramos y ayudándose con los objetos de la colección, van encontrando las puntas de este enigma. Está buena porque es divertida y es misteriosa. Tenemos que completar este dibujo y el ladrón, tenemos que buscar cuál es el ladrón y Tomasa. Me parece muy interesante, aparte los chicos aprenden, se motivan, se interesan, me parece muy rico. Muy linda, yo vengo todos los años a las actividades que hacen acá en el museo, conciertos y cuando es Pascua también. Así que, o exhibición nueva que hacen, también las traigo. Es súper interesante. Bueno, estamos en el Museo Pueyrredón, estamos en vacaciones de invierno, a pleno, recibiendo a los chicos para jugar. Acá en el museo siempre en vacaciones de invierno los recibimos. Y les proponemos algo en particular. En general nos interesa que el juego, la actividad que hagamos, tenga que ver con nuestra colección. Así los chicos la conocen cada vez con más profundidad y la van descubriendo de a poco y se van afectivizando con ella. Sí, me encanta hacer actividades acá. Me gusta traerlo a actividades en general y me parecía importante traerlo acá, que conozca esto que no conocía y nunca había venido. Porque hay que buscar todo eso. ¿Cuál es el objeto que falta? ¿Cómo se dice? El camafeo. El camafeo. No sabemos si es Tomasa, la encontramos por ahí dando vueltas, Tomasa. Pasó con Pueyrredón, que le robaron algo muy valioso para él. Y nosotros encontramos que... Algunas cosas son valiosas. Por ejemplo, el collar este es igual a este, que está acá. Y nosotros lo encontramos ahí en una foto. Mi hijo está en una edad intermedia, 10, 11 años, y justo están viendo en la escuela todo esto de la historia. Y le gustó la propuesta. Porque me parecía constructivo la parte histórica, como que es un acercamiento con un recorrido de la historia de nuestro país. No hay una resolución cerrada. Lo que ellos hacen es proponerme distintas hipótesis, distintos culpables, distintas víctimas. ¿Cuál puede haber sido el objeto robado? Sabemos que el objeto robado fue realizado por un francés en el año 1817. Los chicos lo buscan por el museo. Algunos lo encuentran. A veces no están de acuerdo en que sea el mismo objeto. Y tampoco están de acuerdo quién es el culpable. Pero yo me quedo con todas las hipótesis y después seguimos trabajando. Me encanta, me encanta porque me parece algo nuevo, distinto, al aire libre, económico, que es importante. Y no, me trajo una amiga, Dolores Rademacher. Me trajo para acá, la mandé al frente. Pero bien, aquí están los chicos dibujando. Me informé por la página del gobierno municipal y me pareció re divertido para venir durante las vacaciones. Y además porque no lo conocía. Estamos dibujando lo que pudimos encontrar, lo que pudimos ver, de lo que tuvimos que encontrar. Bueno, esperamos a los chicos de 5 a 11 años. Estamos los martes y jueves de vacaciones de invierno. O sea, nos quedan el martes y jueves de la semana que viene a las 3 de la tarde. La entrada es libre, es gratuita. Ahora tenemos capacidad para recibirlos a todos mientras el clima nos acompañe, porque entonces lo hacemos en el patio y en los jardines. Si no, bueno, ahí nos vamos a tener que reducir un poco. Y bueno, los esperamos a todos porque la verdad que los necesitamos.